...que están colando 568 al 2020, 42, 54, 75, y si no también podés hacerlo con la acción de hablar con su propio titular. Pero tenés en principio estas tres acciones importantes de leyva, de japón y de cámara, para que lo hagas directamente con mi inmobiliaria y tenga los trámites de una herramienta más rápida y eficiente para que puedas acceder a tu terreno. Acá tenés la acción para encontrar tu lugar en el mundo, aquí en Diosma, y el futuro tuyo y el de tu familia. Gracias. Gracias. Atento a los rojos, atento a los rojos, 0101, bajar a base, atento a los rojos. Gracias. 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 Gracias.